Hasta el Armando Maestre Paballó, en donde el equipo local recibió al Cúcuta Deportivo, líder de la liga, en un partido cargado de goles, como este, el 1 por 0 para el cuadro motilón, Harrison Canchimbo, a los 15 minutos del primer tiempo. Con una gran definición, a pesar del esfuerzo del portero del Valledupar, no hubo nada que hacer. La rápida reacción del equipo del Valle, del Valledupar, Carlos Ramírez, marcando el 1 por 1 parcial, lo vemos nuevamente, entre los centrales del Cúcuta, para emparejar las acciones. Nos vamos al periodo final, apretó Valledupar y aprovechó el regalito del portero, que dejó el rebote, y nuevamente Ramírez, Carlos Ramírez, minuto 54, marcando el 2 por 1. Lo siguió trabajando el Cúcuta Deportivo, que descontaría por intermedio de Lisandro Agustín Cabrera, sobre el minuto 65, argentino de 21 años, primer juego con Cúcuta en 2019, y marcando de una vez. Sobre los 78, a ver esta acción, se daría, lo vemos nuevamente, la ventaja para el cuadro Motilón, Harrison Canchimbo, jugaba ya Valledupar con 10 hombres. Y en los minutos finales, cabezazo de Tomás Velázquez, 3 por 3 terminaría este compromiso entre Valledupar, Cúcuta Deportivo, y a esta hora de Win Noticias, escuchamos a los protagonistas. Yo creo que fue un gran partido de fútbol. Eh...